En Málaga, al sur de España, los servicios de emergencia trabajan sin cese para rescatar a Yulen, un niño de dos años, atrapado en un pozo de la localidad de Totalán desde el pasado domingo. Según los ingenieros que trabajan en el rescate, la tarea podría llevar aún dos días más. Aunque no se han detectado signos de vida, se han encontrado restos de ADN en un pozo de más de 100 metros de profundidad. Es que estamos al 100% y al máximo todos juntos para abordar el rescate de Yulen, que, repito, extraordinariamente complejo. España cuenta con más de un millón de pozos para aprovechar las aguas subterráneas, realizados de forma ilegal, similares a este de Totalán. Inicialmente se iba a ejecutar una perforación. Probablemente la ampliemos para la posibilidad de que se ejecuten dos perforaciones verticales paralelas. También se está siguiendo, investigando otro método de perforación de la galería horizontal para tener otro tercer o cuarto punto de acceso a Yulen. Los ingenieros han indicado también que en el pozo en el que cayó el niño hay ventilación y que a partir del tapón de tierra encontrado puede que exista una oquedad que podría tener aire.